El destacado músico e investigador cusqueño Esteban Tupa Alavilla ha realizado una prolífica investigación de los diversos y más emblemáticos temas de nuestro acervo musical cusqueño. Guainos, valses y otro tipo de música ha sido recopilado por Esteban Tupa Alavilla y ha sido editado gracias a la Dirección Regional de Cultura de Cusco con el título Música Popular Cusqueño. Este libro ya está a la venta en la biblioteca y en la librería de nuestra institución. Veamos el informe. Música Popular significa nacido del pueblo, no estaba escrito en pentagrama esta música. ¿Quién ha escrito? Los cuatro grandes, por ejemplo, han hecho en pentagrama Armando Guevara Ochoa, Policarpo Cabello nos han dejado un legado grande, pero escrito, que hay que estudiarlo, hay que tocar tal como está. Música Popular En cambio, esta música popular, desde el vals criollo, la polca, las marineras, todo, se pueden corregir, se pueden poner un vestimenta armónica, nueva, bonita, a lo que quiera uno, siempre respetando la línea melódica. Nuestra música, despreciada hasta hace poco, no siendo conocida por nosotros mismos, será el arte que en un futuro nos enorgullezca por su originalidad, así como hoy nos deleita por su dulzura. Se refería así el doctor Leandro Alviña Miranda, en su tesis titulada La Música Incaica. Desde entonces, han pasado 94 años, y precisamente, en el mes jubilar de nuestra tierra, qué mejor homenaje que rinde la Dirección Regional de Cultura de Cusco al publicar el libro, titulado Música Popular Cusqueña, de autoría del gran músico y docente Esteban Tupa Lavilla. Todo el íntegro, el contenido del libro, por lo menos hace 15 años, después de haber concluido con la antología de la música cusqueña, la música Incaica de Don Policarpo Caballero, ya me dediqué a recopilar, estudiar, analizar, obra por obra, composter por composter de las obras que se han publicado en el libro. Como punto lisa su autor, el libro fue el resultado de un largo y paciente trabajo de 15 años, mediante la recopilación de guainos y marineras de nuestra región, expresiones musicales que representan en su melodía y en sus letras, el sentimiento, la identidad de cada provincia y de cada centro poblado. Libro que fue presentado en ceremonia especial por la Dirección Regional de Cultura de Cusco, en una noche que concitó el interés de quienes aman lo nuestro. Música Tenemos sobre todo las historias de todos los conjuntos musicales y de los compositores y mucha gente no sabe quiénes fueron, qué hicieron, ¿no? Entonces traté de recopilar desde Francisco Gómez Negrón, que es el primero que aparece desde 1908 y todos los que a continuación vienen trabajando por la música cusqueña. Tenemos por ejemplo a Pedro Francisco Gómez Negrón, a César Benavente, a Lino Gabriel Aragón, al Centro Costo de Reto Nativo, a Graciano Puente de la Vega, a David Rosas Aragón, a Fernan Molina Boza, hermanos Cárdenas, Efraín Cuba, el embajador de Quiquijana, conjunto voceros de Quiquijana, grupo musical los incas del Perú, conjunto musical los perlas de Salcanté, conjunto los requiebros de Canas, trío con Remarca de Chumbi Vilcas, Hermanos Vera, entre otros. Al ojear las 383 páginas del libro, nos damos cuenta del vasto bagaje de letra y música de nuestros guainos, como Corazón Mío, Labios Mentirosos, Nueva Alianza, Ay Vivita, Hierba Bonita y muchos más, lo que nos hace entender que los andinos somos lo que cantamos y lo que bailamos. En fin, en fin, palomita, nadie sabe lo de nadie, solo las flores del campo, palomita cúculi, palomita cúculi. Vamos Cholito, palmas, ay, qué bonita jarana, con la música de mi tierra, Cosco Lacta. Dale, 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 ajajaja, estará diciendo chula. Este libro, como lo señala el director regional de Cultura de Cusco, David Ugarte Vega Centeno, es un aporte fundamental, no solo como un trabajo de recopilación e investigación musical, sino va más allá, es un aporte para la construcción de nuestra identidad y nuestra personalidad como grupo humano, en el que la alegría y la nostalgia se unan a la energía y el paisaje de cada lugar, haciéndonos únicos y diferentes, pero a su vez, parte del mundo andino. Bueno, el libro, de manera particular del profesor Esteban Tupa, lo que hace es hacer conocer la trayectoria de la composición de los compositores populares del siglo XX y también el desarrollo de este género musical, también hace ver el desenvolvimiento artístico de los dúos, los tríos y las asociaciones que han impulsado su difusión y, por supuesto, este aspecto artístico para el aprecio y la audición y, por cierto, también vitalizando una tradición muy importante. Es un importante aporte a la cultura cusqueña, dado que es un seguimiento, si se quiere, a lo que fue la antología de la música cusqueña, una importante obra mandada a editar en el periodo de Daniel Estrada Pérez, en el que se recopiló la mayor cantidad de música cusqueña que se estaba perdiendo. Y ahora, Esteban Tupa complementa esta obra con la recopilación de huainos y marineras, que igualmente estaban en proceso de extinción, pero con este libro, que mantiene todos los pentagramas de cada uno de esos huainos y esas marineras de antaño, hace que la gente de hoy y la gente de mañana seguramente entienda y comprenda mucho más nuestra música. Entonces, es momento que a partir de este libro, de este gran trabajo ejecutado por Esteban Tupa y Avilla, se pueda realmente cultivar lo nuestro y preservar lo nuestro. Bueno, sinceramente, mis primeras frases para que iba escrito, que es mi colega don Esteban Tupa y Avilla, yo creo que estos trabajos son muy importantes, sobre todo para transmitir a nuestra nueva juventud lo que se ha hecho durante años. Siendo el Cusco, pues, el foco cultural, donde de ahí ha salido, ha emanado y se ha irradiado, pues, a diferentes, digamos, lugares, no solamente en nuestro Perú, sino en la frontera. Entonces, ahí está lo interesante y esto es un testimonio. El profesor Esteban Tupa y Avilla es uno de los músicos más reconocidos que tenemos en el Cusco. El profesor Esteban pertenece a una generación anterior a la mía, sin embargo, actualmente tiene una vida musical muy activa. Yo lo conocí al profesor Esteban cuando aún era alumno del Colegio Salesianos. Él fue mi profesor de música y luego en el Instituto Superior de Música del Cusco, él fue mi profesor de solfeo. Y ahora, actualmente, es un gran colaborador de la Orquesta Sinfónica del Cusco. Es magnífico porque no solamente es un libro de carácter académico, de investigación, sino es un libro de difusión artística, porque tiene en sí partituras, que es una cosa sui generis. No es muy común que hagan publicaciones que contengan partituras. Eso está dirigido especialmente a los músicos que quieran realizar investigación, que quieran hacer difusión cultural, quieran poder reinterpretar, interpretar esta música. Entonces, es magnífico que el Ministerio de Cultura pueda hacer estas publicaciones, no solamente, decía, de carácter académico, sino también publicaciones de difusión cultural, difusión musical. Todos los huaynos que se presentan en el libro, en letra y música, se cantan en las distintas festividades de cada pueblo, de cada casa, lo que nos une en un mismo sentimiento. Fueron muchos años de recopilación y transcripción de letra, música y audio de nuestras marineras y huaynos cusqueños. Trabajo que rescata, conserva, cultiva y difunde la variada cultura musical, y así salvar del olvido el pensamiento y el sentimiento musical andino, expresado por compositores e intérpretes populares. Bueno, mucha gente. Tenía que recurrir a casas, bibliotecas, casas particulares, donde realmente he encontrado discos antiguos, para captar lo más, digamos, lo más original. Entonces, para hablar, doctor Valparimachi, mucha gente que, bueno, de casa en casa recurrí para que nos ayudaran en las historias, todas las cosas, y he logrado sacarlo. Esteban Tupalavilla, pianista, compositor y profesor de reconocida trayectoria artística, acorde con sus iniciativas de proyección musical cusqueña, presenta esta importante compilación de huaynos y algunas marineras, rigurosa antología del huayno cusqueño, conformada por compositores e intérpretes natos, genuinos, de raíces siempre vivas. Los temas musicales que contiene el libro, como hiciéramos referencia, Corazón Mío, Labios Mentirosos, Chachachay, Fulana, Fatal Destino, entre otros, rememoran vivencias y trozos de la historia regional de cusqueños, de diferentes clases sociales. Son voces e instrumentos que sellan signos vitales de cusqueñismo, expresión de añoranzas y recuerdos, para unos, reminiscencias de lejanos amoríos, para otros, siempre el buen huayno. La marinera estarán presentes en nuestras coloridas festividades del Cusco, música y voces que sin duda permanecerán vigentes, afianzando nuestra autoestima e identidad. Además, en el libro Música Popular Cusqueña, se ha logrado una singular edición que amalgama, música escrita en pentagramas, grabación en disco y la reseña biográfica de los compositores. El huayno y la marinera serán siempre el canto de hoy, y para siempre, que habrá de dejar una huella, en esta y en las futuras generaciones. El huayno y la marinera serán siempre el canto de hoy,